Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido No hay nadie como tú Al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Si no hubiera conocido No hay nadie como tú Él me ama Él me ama No hay nadie como tú 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 Gracias por ver el video.